Y quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor no existe en mi, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se envíe un solo día para verte a ti, a ti Y esto es la electrocumbia con Rai Meex ¡Gracias!